Bueno gente, ¿qué se cuenta? Yo les cuento que el día de hoy me fui a ver FNAF Con los subs que ganaron, de hecho, hoy ya nos juntamos con los subs Este... ¿Cómo es? No quiero spoilear nada, la verdad, porque... Bueno, sé que algunos no lo han visto Pero solamente voy a decir que al final... No mentira, solamente voy a decir que cuando vayas a verla ¿Ok? Importante, ¿no? A los que realmente les guste FNAF, los fans y todo eso Que vayas con las expectativas bajas ¿Ok? Anda dicho con las expectativas en el piso O en el subsuelo si puedes Así sales menos decepcionado Porque la película es una mierda, con todo respeto Bueno, si le gusta está bien, no supongo Pero es que lo sentí que... Muy para niños, o sea, la verdad, es mi opinión No te gustó a ti, de verdad que piola Y seguramente, como es, lo peor es que creo que van a sacar unas dos Digo lo peor porque bueno, seguramente la termine yendo A ver, igual He hecho un video, ahora estoy más chill Pero estaba hasta medio molesto, weón Porque la película es que fue tan mala ¿Viste cuando es tan mala que te hace renegar? Bueno, salí del cine así Y me grabé un video Este... Crítica constructiva al FNAF Y bueno, no este... ¿Cómo es? No es algo que ahora no sé si subiría Porque no es tan molesto Ahora lo estoy viendo De puta, si me fui a la mierda Pero bueno, la película es mala O no A mí me pareció mala Este... En general, encima me tocó Un... ¿Cómo es? Encima me tocó una sala Que era recontra Así de... Haz de cuenta Bueno... Bueno, si te digo que yo se spoile Bueno, digo que pasa algo Y todo se ponía a aplaudir Chama, tampoco no es tan... Después, otra cosita Puta, no mames Se ponía... Y se ponía... Y también estaba El típico chiste Este... De niños Y los tipos se reían Y era como... Puta, no mames Me tocó una sala mala en general Creo que por eso la disfruté menos Incluso Probablemente se lo hubiera visto solo En el cine te tocó una sala Con columna en medio Sí, huevón Para... ¿Cómo sabes? No, efectivamente no Digo, o sea Específicamente no era así Pero literalmente No, de hecho Hubiera querido que sea una columna en medio Para... Para no ver esa película Conches, ¿qué es esto? Resolvió nuestros cines Desde Hollywood Para compartir con ustedes Primera impresión A ver eso Primera impresión de FNAF De este men Primera impresión de la nueva película Five Nights at Freddy's Realmente se sentaron Como cinco noches Porque fue algo eterno esto Es una película Que está en cortocircuito Se le cruzaron los cables No sabe qué quiere hacer Contaron la historia De estos animatronics Una historia de... Fantasmas Y un drama interpersonal Y un thriller De... O sea, imagina que yo Entendía alguna cosa Porque yo juego los juegos Y de repente este men Ni este... Ni le entendió nada Porque al menos Yo entendía Bueno, claro Este es el sprint trap Los niños Se quedaron ahí Más o menos me sé el lore Este men capaz Están hasta perdidos Búsqueda y duelo Con actuaciones tremendamente planas Huevón La actuación de la niñita Era muy mala Huevón Y mira que he visto niños Actuando Que digo No te pases de pendejo La niñita Súper sosa El único que rescata Es la actuación de Ashton Kutcher Kutcher ¿Cómo se llama este men? Este men sí Bueno También pobrecito Le dieron un guión de mierda Porque era película bajita Pero Hizo lo que pudo con su papel Este men sí le supo Terrorífico Y espantoso Yo creo que Blumhouse Quería hacer algo Que hiciera ver a Megan mejor Y si esa La meta realmente Misión cumplida Pero Megan ¿Cuál era Megan? Ah La película de mierda Esa de la niñita Robot Creo que era Esto de animatronics Que más allá Que están bien creados Megan mejor que Al no sé si Megan fue Uy Lo peor es que creo que sí Huevón Lo peor es que Megan Creo que sí Estuvo mejor que FNAF Madre Alma Tienen que tener Espíritu Y esta película Realmente No lo tiene Ni alma Ni espíritu Ni corazón Huevón Edición está hablando bien Puta Yo si subiera el Mi video Después de ver la película Es puteando directamente No puede decir nada Tiene que usar elementos Dice Elementos puede ser muy repetitiva Lo que tú quieras Y lo más cliché Pero al menos tenía Un argumento Un formato Ya sea repetitivo Pero que sí Por algo lo repiten Este no Directamente Terror Ni inteligencia Cerebro Así que una reverenda Pérdida de tiempo Yo personalmente No entiendo Más allá Igual estaría Igual está piola Verte películas de mierda Porque Así aprecian las buenas Quiero verme Mois La gente dice Que es una porquería Voy a No voy a O sea Nunca la vi por eso mismo Pero la gente dice Es una porquería El valor nostalgia Que pueden sentir Algunos de ustedes Porque Oh Fue un videojuego De mi infancia Pero no le podemos Dar el pulgar para arriba A esta Realmente Yo en este caso En estos casos Se me vale verga Por ejemplo Así como Soy recontrafan Ojo Así como soy recontrafan De Harry Potter Te digo que las películas Están mal hechas directamente Porque Por más fan que sea No me puedo cegar En que las películas Están mal Las películas de Harry Potter Así como Este No sé Red Hood es mi banda favorita Hay canciones que no me gustan También También es por gusto propio La mayoría No caigamos en el Gracias Por existir Porque De nuevo Me pareció De terror En el peor sentido De la palabra Estamos ampliando La crítica Sin spoiler Igual Terror no era O sea No Pusieron Pusieron creo La calificación más 13 Puede ser Por una escena Que creo que fue Lo único que me gustó O sea De la hora y media Que estuve Solamente me gustó Esos 10 segundos de escena Seguirme en las redes Sociales Cuándome como Néstor Sin en el canal Víos Suscríbanse Que nada Activando la campana Y dije Pero después No sé por qué Tiene más 13 Fuera de bromas O sea Yo con 10 años Con 10 años Hubiera disfrutar La película Creo Con 10 años Hubiera disfrutar La película Pero ya No mames Me conocen Me conocen en el offline Por ser tóxico De joda Pero mano Pero ahora mismo Entro a la pantalla Agarro al pata Y lo llevo al baneo Dos años Y creo que a ti También mano Es broma No tan broma Agarra mente Que lo mató Hay uno que sí Hay uno que sí le gustó Que estuvimos Estuvimos con subs Y yo les pregunté Oye ¿Qué tal la película? Antes de yo decir mi opinión Para que me digan su opinión sincera Y hay uno que sí le gustó Y había un montón de gente en la sala Que también le gustó Porque te digo Estaban aplaudidos Estaban re felices Y ese es el chiste Si era su target ¿Por qué no lo leyó? ¿Qué dijiste de FNAF? ¿Qué no lo leyó? Porque lo vio como spam ¿Qué dijiste de FNAF? Pero no sé Igual Según me dijeron también Que la historia del FNAF 2 Es mejor Que la 1 Así que hicieron lo que pudieron también ¿Eh?